Gustavo Adolfo de Jesús está con nosotros para Dominicana, ¿qué nos traes hoy? Solamente quiero que me dejen trabajar. Esto es grande, Dios mío. Bueno, bueno. Nosotros tenemos la culpa de que la gente nos llame para ganar un concurso. Yo vengo aquí demasiado enfadado porque ustedes se pasan todo el programa, bla, 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 bla. Hable Gustavo, hombre. Este señor y Joel, dice que a los pies del mundo. Ay, si tuviste razón. Una alabanza, una alabanza y una cosa. Gustavo hizo pijama, Gustavo. Esa es yo sé. Yo merezco eso. Pero va acá, enfóqueme a Joel, por favor. Él rompe toda la producción. Una pijama cara, eso. Una pijama cara. De jungle. Es una falta. Oye, oye. Aquí todos estamos en pijama. Es una falta de respeto. Es una falta de respeto al público. Eso tú te estás haciendo. No, es una pijama cara. No, es una falta de respeto. Con eso se paga el iniciante de un carro en cualquier país del mundo. Usted sabe lo que pasa. Vamos con tu tenita, vamos con tu tenita, deja yo ir tranquilo. Es una falta de respeto porque usted sabe por qué yo no tengo una pijama. Usted sabe por qué yo no tengo una pijama. ¿Por qué, por qué? Porque no tengo dinero para comprarla. Oye, eso. Entonces. Pero que nosotros no tenemos culpa de que tú seas pobre. No, no, déjame hablar, déjame hablar. Así como yo, hay cientos de miles de gente que no puede comprar una pijama. Ustedes ustedes vienen con pijamitas. Pero no todos tienen que estar en televisión como tú. A que no sean a vosotros. Si tú tienes que estar en televisión, no, no, no. Está bien, el primer tema de la noche. Oye, no me hablen de pijama, que yo no uso eso. El temita, el temita. No tengo dinero para eso. Simplemente les digo. Pero qué cosa, Dios mío, eh. Voy al primer tema. Bueno. Bueno, ustedes conocen lo que se llama cólera. Claro. Ustedes vayan de la Jai, de la Breu, de la Cosita para allá, de la UCE. Ustedes no saben lo que cola. Vaya a la Ciénega para que ustedes vean como el cólera aquí en la República Dominicana está acabando con la gente. Y el Ministerio de Salud Pública está en muchas cosas, menos en lo que debe estar. Es verdad. Porque está tapando el cólera. Sin embargo, la gente se está muriendo por todas partes de la República Dominicana. Sí, eso es penoso. Estamos en Danilo, estamos en Lionel o estamos en la salud del pueblo dominicano. Es la gran pregunta. Entonces, tú fuiste afectado por el cólera. Dígame. Que tú fuiste afectado por el cólera. No, no, no. No hablo de cacarado. Yo vengo aquí a... Oh. Que usted me ve qué. Oh. Que usted me ve qué. Que usted me ve qué. Dios mío. Siga. Oh, y qué sé. Oye, si me vuelve a ofender, me para y me voy. Oh, no, no, no. Claramente me para y me voy. Se ha tolerado. Yo vengo aquí a trabajar. Yo no vengo aquí a checha. Se ha tolerado. No, te digo que si tú te ha afectado por el cólera. Segundo tema que voy a tratar. Sí, segundo tema. Segundo tema. Sí, sí. El famoso pro consumidor que dirige la señora Altagracita, que es muy trabajadora. La única funcionaria que trabaja. Lo mínimo que se meta con la doña. Ella fue a las plantas de gas, lo que le llamamos GLP, y supuestamente calibraron todos los medidores. Después de que ella se fue, los tipos de la planta, usted hace así, echa de que cinco galones. ¿Usted sabe lo que hacen ellos? Ellos agarran y lo que le echan son dos galones y medio. Y dos galones y medio. Dos galones y medio. ¿Usted sabe lo que se lo están echando a la gente? Es de aire. Esos son chimes de patio. Entonces, yo creo... Oye, Gustavo, espérate, Gustavo, oye, 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 oye. Dime, dime. Yo creo como que tú eres como un comunista frustrado. No, no, yo no soy verdad. Porque tú solamente traes de programa problema de República Dominicana. Tengo que... Es un país que te embueva, tranquilo. Voy a hablar de los dominicanos que están en Nueva York también. Que hay que tomarlo en cuenta para muchas cosas. Hay que tomarlo en cuenta. Siguiente tema de la noche. No, te estoy diciendo. Déjame terminar con lo de los altagracistas. Tienes que meter a la policía en las plantas de gas. ¿Por qué tú no puedes seguir así? ¿Pero aquí de policía no le pagan cuánto? No, otra cosa. Voy a hablar de los policías. Cuidado, repétese. Mire, yo en esta noche declaro a los policías dominicanos como cristianos. ¿Por qué? ¿Qué pasó? Para mí se bautizaron todos. ¿Por qué? Porque si usted agarra a un tipo que viene de un campo y usted le da un arma de fuego y usted le paga 4.800 y el tipo está en la calle defendiendo al país. Ese es un cristiano. Es un héroe. Cualquier agarra y comienza a liquidarse en todos los negocios. Siguiente tema y nos fuimos. No, no, no. Déjeme terminar. ¿Qué es esto, señor? Déjeme terminar. No, no termine, Gustavo, termine. Leónel. Cuidado con Leónel. Usted que es privado en tan glorioso. Es el único país que se insulta el presidente. Usted que dice que va a hacer de la policía un organismo porque le paga tan poco dinero matándose en la calle. Vengando con delincuentes. Los delincuentes le tiran con UCI. Sí, es verdad. ¿Y qué es lo que tiene la policía? Se le tranca la pitolita. Revolve el Duarte. Así no podemos trabajar. Último tema y nos fuimos. Despídese. No, hay que hacer no podemos trabajar. Gustavo, usted vuelve así. Último tema. ¿Algún nebulizador? Vengo dos temas más. Último tema. No un solo, mamá, no hay tiempo. No, no. ¿Qué es esto? Esto sale al aire una vez a la semana. Déjeme trabajar. Respira, mi hijo, respira. Los dominicanos en Nueva York y en Estados Unidos andan trabajando y mandando el dinerito para acá. Sí, sí. Pero aquí a veces tienen los hijos. Ok. Tienen la mamá. Ok. Tienen la abuela. Entonces hay una famosa seguridad social que cubre a todo el mundo aquí, pero el dominicano que está allá mandando su dinero no le cubre nada. Ajá. Cuando lo llaman por el celular y le dicen, tu mamá te enferma, tu abuelo te enferma. ¿Ustedes saben lo que pasa? ¿Qué pasa? No pueden resolver. Entonces, yo le pido, como va a haber un legislador internacional supuestamente, dice que de ultramar, dice que de ultramar, yo espero que los dominicanos que están en Estados Unidos lo agarren y dicen, oye, esa ley hay que cambiarla. Nos fuimos. Hay que cambiar esa ley. Último temita. Si estamos trabajando aquí, hay que cambiar esa ley. Pero ¿y qué? No, 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 no. Me queda un tema. Me queda un tema. Dame el tema. Me queda un tema. Y si me mochan el tema, no me lo meten programas. Dime el tema. No, no, no. Dime el tema. Oye, quítame eso de ahí. No, por lo menos. Dime el tema. Dame el tema. Usted se pasa toda la vida pagando un seguro a una ARS. A veces usted no sabe el dinero que usted tiene acumulado. Cuando usted se enferma, ¿usted sabe lo que pasa? ¿Qué pasa? Viene un doctor que estudió supuestamente, más que usted, y a veces no estudió nada, y le cobra de diferencia. Le cobra de diferencia hasta mil pesos. He enganchado como usted. 800 pesos. 1500 pesos. 1500 pesos. Y entonces, usted dice, ¿para qué que tengo el seguro? ¿Qué más? Yo no voy a seguir hablando. No, hombre. ¿Qué es esto, señor? ¿Qué es esto? No, hombre. ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? No, hombre. Yo no entiendo lo de esto.